Hola soy Ana y antes de comenzar el vídeo quisiera que te suscribieras a este bonito canal dándole en el botón de suscribirse y activar la campanita para que te lleguen notificaciones acerca de los nuevos vídeos que estaré subiendo y ahora sí comencemos con el vídeo hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que están bastante bien yo soy Ana y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Jurassic World de King Kong the official game of the movie como se pueden acordar los que vieron el capítulo anterior si no se los recomiendo mucho nos quedamos en la parte donde raptan a Anne y Carl nos rescata y a la vez somos bombardeados por muchas flechas de los nativos y bueno chicos pues vamos a continuar en la parte donde nos quedamos de el capítulo llamado el sacrificio yeah bueno pues aquí nos quedamos y nosotros veíamos con pasar por allá y estábamos aquí con Carl a punto de ir a la zona donde estoy yendo ahorita mismo que yo creo que Carl debe estar en esa zona espero bueno primeramente tengo que pasar por aquí ahí está perfecto no creo que volví para atrás sí hay perdón chicos ahí voy ahí voy que a veces esto se pone como loco a ver aquí estamos ya no no a ver voy a quemar esto esto también aprovechando que tengo el fuego donde rayos está Carl aquí es donde luego aparecen unos dinosaurios a ver si aparecen no vayan a aparecer así de la nada y ya valió me estoy preparando por si aparecen pero dónde está Carl es lo que yo me estoy preguntando dónde está Carl Carl en serio dónde está Carl oye se me perdió ese wey ahí está la palanca que necesitamos para poder abrir la puerta de acá creo que la vieron vamos a quemar esto también ya que pero dónde está Carl es lo que yo me pregunto no sé habrá quedado bubeado por allá o algo así probablemente sea eso o no sé es que no lo veo por ninguna parte se supone que debería estar aquí ay estos niños voy a ver si está por acá o si no pues voy a tener que regresar hasta 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 acá no pues no está el vato no sé qué qué onda qué pedo dónde está si no pues voy a tener que hacer un corte y voy a buscarlo porque si él no está con nosotros no podemos avanzar a la siguiente fase o sea el juego no avanza pues necesitamos a los otros personajes y bueno ya ven que me están disparando otra vez estas madres de nuevo dónde está voy a tener que cortar y buscarlo ya vuelvo en un segundo bueno pues ya regresamos tuve que reiniciar otra vez el capítulo porque no estaba no la encontré por ninguna parte y pues ya hasta que reinicié el capítulo pues ya la encontré ya estaba por aquí y ahí vienen esas cosas que les decía a ver si le doy se habrá quemado ¿no? ni siquiera el dedillo creo ay güey dios mío qué susto me espantó esa madre y me mató no hay problema ahorita lo pasamos a ver qué malo qué malo no mames qué malo vámonos 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 Carl qué chingos este güey se pone a grabar ay no una pregunta chicos ¿ustedes querrían irse de aventuras con alguien así? ay güey qué pedo ¿ustedes querrían irse de aventura con alguien así? que a cada rato se la pase grabando estas madres poniendo en peligro su vida y la mía también yo la verdad no eh yo la dame bueno y ahora viene esta cosa a la madre soy que se la chingada toma por puta bueno no le di yo pero esa soy yo bueno ese porque este vato es hombre por si no lo sabían ok que se queme eso porque necesitamos la palanca para abrir la la puerta ok ya tenemos la palanca y vamos a poner la palanca ahí de en la en no sé cómo decirle esto la manivela quizá para poder girar a ver ponte pues ahí está ahora sí a ver era con no era con click ahí está no se suponía que esos bichos se habían extinguido bueno ahora ya sí jajaja este wey dame esa madre porque tú no lo necesitas yo puedo yo podría si fuera él yo agarraría el tripié y con eso aventar madrazos ya que pues tengo esa ese chance sí yo también debería descansar no me refiero a que tengo que cambiar el rollo este vato me dan ganas de meter esto por el culo por pinche ambicioso tras las huellas de Kong ok antes de avanzar voy a agarrar fuego fuego en mi corazón canto horrible ahí voy ahí voy calma relaja las nalgas ahí voy por cierto chicos mañana es viernes y les sugiero que vayan enviando sus gameplays para gameplays de la semana uy esa es mi señora ahí vamos mi señora fíjate en su tamaño no puedo creerlo a ver a la madre neta que esto en realidad virtual se vería chingo oh que la chingada quítate más ayuda el que no estorba oh un dinosaurio muerto no sé cómo se llama esa especie de la isla calavera la verdad yo pensé que era el venatosaurus pero el venatosaurus es otro esta cosa se supone que se lleva a Carl pero bueno vamos a intentar darle todo con todo ya lo agarró no 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 te lo lleves no te lo lleves no te lo lleves se lo llevo a ver es que eso a quedarme sin ay este voy ahí voy Carl no te desesperes no os desesperéis que ya voy bueno primeramente tengo que pasar por aquí sin cruzar la cascada porque si no se me apaga el fuego aquí aparecen como unos velociraptores o algo así son como velociraptores pero no son tal cual pero bueno ay we pero bueno vamos a llamarlos así vamos a llamarlos velociraptores saca que se la chingada bueno es que si parecen velociraptores vamos a decir los velociraptores ya que ay cabrón no 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 ándele algún otro algún otro vale ay wey donde esta la ni modo con un hueso con un hueso ay cabrón que pedo me espantó no me acordaba que eran cuatro los que aparecieron aquí rayos ahí voy también no tengo suficiente con Anne y vienes tú a chingar la madre a que te capturara esa cosa ok rápido agarra la lanza y a ver quien se viene entrele así no como machitos no entrele entrele bien ven ven huevos ay wey casi me agarra en curva no 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 aguanta 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 saca que se la chingada pendejo huevos dame mi lanza ay tengo que cruzar esa cosa a ver mira que miedo me da esta madre aparte es que se mueve no sé yo la primera vez que jugué este juego ya hace tiempo yo pensé que esas cosas iban a caer y me puse tan nerviosa porque esas madres se movían mucho y al final me termine cayendo pero pues nunca se rompen a ver boom boom si mejor está oh una escopeta eso si me interesa pero dame la lanza de todas maneras a ver aquí es sencillito nada más paso así cielos cuanta intensidad se lo están chingando el pobre muérete 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 a ver aquí viene el grande muérete tú también ya que estás jodiendo muérete el pedo es que este vato tarda en morirse mira ahí tenemos otra arma es una pistola creo no mames qué pedo no puede ser no puede ser no puede ser ¿dónde hay un hueso? un hueso un hueso un hueso necesito un hueso ahí está ya que no hay lanzas aquí uy casi venga solo hay una bala de reserva ay no me jodas no me jodas otro hueso ya que no tengo no ¿dónde está el arma? ¿dónde está el arma? venga no 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 yo lo maté este güey vato hoy pudiste morir ay dios mío neta que yo ya le hubiera dado un balazo en la cara tú no tienes cavidad diría mi madre no tienes llenadera ok y aquí esta parte pues es más sencilla ni me acordaba que tenía la pistola otro que muere carne vamos 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 pero quítate güey que sí que la isla es muy chida y todo pero no manches casi muero por ti y tú todavía quieres grabar o sea neta que una persona más ambiciosa no se puede ay cabrón otros de los raptores estos que si bien no son velociraptores pues sí son como tipo dromeosauridos estás bien car deprisa ya están aquí no les perdamos vamos vamos aquí es donde entramos y ahora vamos a ir a la puerta allá donde habíamos visto la puerta esta que está aquí ahora sí vamos este vato güey ay 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 no manches casi muere si te este güey no tiene llenadera neta Haze ah pues mira ya nada más nos falta esta misión creo para llegar a la parte del bastatosaurus sí yo creo que es después de esta misión que llegamos con el bastatosaurus rex o si no ya es después de otra misión después de esta la 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 ¡Suscríbete al canal!